Lo que sucede es que esta emergencia en particular, que se deriva del fenómeno del ciclón Yaku, de esta masa desorganizada de nubes que ataca la costa peruana, es algo sobre lo cual sí hemos tenido aviso. Y un aviso muy puntual del tsunami el viernes pasado, ya desde el jueves. Y esta emergencia demuestra la importancia de tener organismos técnicos, la importancia de hacerles caso. Por ahí, sí, de repente se equivocan. No llovió acá, pero llovió allá. Lima, la ciudad de Lima, lo que es Lima metropolitana, son 42 distritos, tiene climas heterogéneos, aunque parezca increíble. Es una ciudad muy grande. No es lo mismo la lluvia en Miraflores, en el malecón, frente al mar, que la lluvia que ha caído ayer en Chotlacaio o Chocica. No es lo mismo. Y las consecuencias no son las mismas. Buenas tardes. Gracias.